Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, iluminamos Mérida para todos. Ya iniciamos la instalación de nuevas lámparas que sí funcionan y cumplen con las normas. Trabajamos simultáneamente en toda la ciudad y en menos de cinco meses, Mérida volverá a brillar. Notarás el cambio en tu colonia. Ayuntamiento que cumple Ayuntamiento de Mérida.